¡Gracias! 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 No! Vada, no! Laudas! Jo? Vand 반�ides darīgti dana, Drak morts!! No! 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 CD을 来 phoria! ¡Gracias! 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 ¡Ay, jā, lala, vajadzeti, vajadzeti! Ir mums tava gais, sumiña, vajadzeti, vajadzeti! ¡Ay, jā, lala, vajadzeti, vajadzeti! ¡Ay, saulite, tu tik spoža, dod man savus spožumi! ¡Ay, jā, lala, dod man savus spožumi! ¡Ay, jā, lala, vajadzeti, vajadzeti! ¡Ay, jā, lala, vajadzeti, vajadzeti! ¡Ay, jā, lala, vajadzeti, vajadzeti! ¡Ay, jā, lala, vajadzeti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!